Y estamos acercándonos a Resomenia 39, en el cual tendremos la lucha entre Roman Reigns contra Cody Rose. En este video vamos a hablar acerca de los 5 posibles finales para este combate entre Reigns contra Cody en Resomenia. Número 1. Sami Zayn y Kevin Owens ayudan a Cody Rose. Vamos a comenzar con las menores posibilidades y terminar con la mayor posibilidad. Primeramente vamos a comenzar con Sami Zayn y Kevin Owens, que últimamente han estado en contra de The Bruin Line en general. Después de la situación en la cual hemos visto a inicio de año, este momento de Kevin Owens con Sami Zayn podría buscar una manera de marcar el final de Roman Reigns. Apoyar a Cody Rose en el evento principal de Resomenia, con la única manera de que acabe con el reinado de Roman Reigns. Porque supuestamente para Cody es un momento icónico para él. Esto sustentaría el momento en el cual Cody pueda acabar con el reinado de Roman. Y en cierto punto, Sami Zayn y Kevin Owens se cobrarían su revancha contra The Bruin Line. Y esto llegaría a ser uno de los momentos icónicos de Resomenia. Celebrando a los 3, acabando por fin con The Bruin Line en Resomenia. Número 2. Paul Heyman traiciona a Roman Reigns. Durante estas últimas semanas, hemos tenido a Paul Heyman hablando con Cody Rose en Monday Night Raw. Textualmente Paul Heyman mencionó de que Cody no puede derrotar a Roman Reigns porque no tiene a su lado a un Paul Heyman. Roman Reigns tiene un consejo especial. Roman Reigns tiene el hombre sabio. Roman Reigns tiene a Paul Heyman. No tendrás a Paul Heyman con ti, ¿no? ¿Verdad, Cody Rose? Estas palabras podrían cambiar el transcurso del final. Dando a entender de que Paul Heyman puede traicionar a Roman Reigns. Y esto conllevaría a que Cody Rose se pueda declarar como campeón con ayuda de Paul Heyman. Mejor dicho, cambiar de cliente. Y Paul Heyman ya es alguien en el cual le hemos visto traicionando en el pasado. Por ejemplo, Brock Lesnar. En el cual Paul Heyman lo traicionó en un combate de la serie de los sobrevivientes yéndose con Big Show. Por ende, nos damos cuenta de que Paul Heyman sí es capaz de traicionar a Roman Reigns de alguna manera. Y este final podría provocar al mismo Heyman, que lo ha estado mencionando varias veces a Cody Rose. Respecto de que no tiene a un Heyman a su costado. Número 3. Jey Uso traiciona a Roman Reigns. Por circunstancia de la vida en el cual podríamos mencionar, Jey Uso podría perdonar a The Brulein. Unirse nuevamente con ellos. Y tal vez llegando a WrestleMania, podríamos ver a Jey Uso atacando a Roman Reigns. Traicionándolo. Volver nuevamente a esa mentalidad en el cual Jey tenía contra Roman en ese Heyman a Cell 2020. Donde todo inició. Jey Uso traicionando a Roman Reigns podría ser un final alternativo en el cual podría mover. Porque hay que darnos cuenta, Jey Uso ha sido maltratado por Roman. Y sin duda alguna lo ha detenido. Por ende, darnos cuenta de que Jey Uso traicionando a Roman Reigns porque Roman nunca le ganó limpiamente. Podría provocar este final en el cual Jey busque su venganza contra Roman. Podría ser una buena manera de finalizar su reinado. Número 4. Cody Rose gana el campeonato de la WWE. Uno de los finales en el cual muchos se pueden sorprender es que Cody gane limpiamente a Roman Reigns. Algo en el cual yo lo veo bastante dudoso. Cody Rose se verá completamente fuerte. Un tipo en el cual puede destrozar a cualquiera. Pero viendo la realidad de la situación, Cody derrotando a Roman Reigns y ganando el campeonato de la WWE. Podría ser un final en el cual algunos fanáticos puedan celebrarlo. Pero verlo de aquí en el futuro podríamos cambiar la opción o cambiar la opinión respecto a Cody. Es un riesgo en el cual podría tomarse en todos los fanáticos. Y en cierto punto creo yo que podrían estar agucheando a Cody Rose. Número 5. Roman Reigns retiene los dos campeonatos en WrestleMania. Llegamos a uno de los puntos en el cual los fanáticos les gustaría ver. Y es que Roman retenga los campeonatos indiscutibles en WrestleMania. Pensar de esta forma en el cual Roman retenga los dos campeonatos podría ser algo increíble. Aumentaría el tema de los días como campeón. Y además tendríamos a Roman Reigns de una manera absoluta. Pero también hay que darnos cuenta del punto negativo. Y en el cual el campeonato mundial estaría desaparecido. En cierto punto se comenta de que el campeonato de la WWE se saldría de las manos de Roman Reigns. En el cual Roman se mantendría como el campeón universal. Y el campeonato de la WWE se quedaría vacante. Esto con el hecho de que Roman se quede. Mientras tanto el campeonato de la WWE siendo el campeonato mundial pesado de la empresa. Se quede con actividad. Esto demostrando de que puede enfrentar cualquier superestrella. Y el campeón máximo reemplazaría al campeón máximo grande de la WWE. Podría ser un buen punto. Y sumando al draft podría mejorar mucho más. Siento yo que el final de Roman Reigns reteniendo los dos campeonatos indiscutibles. Podría ser un buen momento en el cual veríamos a Roman aumentando más días como campeón. Y quedándose en la historia de la WWE. Y bueno amigos. Díganme aquí los comentarios que opinan respecto a todo esto. ¿Qué otro final ustedes lo ven entre Roman Reigns contra Cody Rose? Cométeme aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias!